Hola, soy Teresa Rodríguez. Hola, yo soy Miguel Baños y ambos somos profesores en la Facultad de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Os damos la bienvenida al séptimo módulo del itinerario formativo en innovación didáctica organizado por el Campus Virtual. En este módulo vamos a descubrir las características de los entornos virtuales 3D, así como sus posibilidades y limitaciones como espacios de aprendizaje para la educación universitaria. En la modalidad semipresencial se echa de menos, especialmente en determinadas asignaturas, el contacto directo con los alumnos y entre los propios alumnos, hablar cara a cara, debatir, hacer prácticas de forma sincrónica y compartiendo un mismo espacio. Y esta parte que nos falta en el proceso de enseñanza-aprendizaje online se puede completar con actividades en los mundos virtuales. Frecuentemente la imagen que tenemos de estos mundos está más asociada al juego que a la docencia y posiblemente la realidad sea esa, se utiliza normalmente para el ocio, lo que no significa que no podamos convertirlos en una herramienta muy útil para la formación a distancia. Es probable que sea precisamente este carácter lúdico lo que les hace más interesantes para los alumnos. Vernos en forma de avatar presenta muchas ventajas. Movernos por un entorno inmersivo, tomarnos un café virtual o sentarse en la playa es una forma de jugar, de divertirse y por supuesto es un modo de compartir. Porque lo importante no es estar en un mundo virtual, sino estar en contacto directo con profesores y compañeros de clase. Una gran ventaja de los mundos virtuales es la oportunidad que ofrecen para realizar actividades de forma sincrónica en un espacio compartido. Desde una tutoría con un alumno, en realidad con su avatar, hasta una clase presencial, en realidad con nuestros avatares, todo es posible cuando estamos en un mundo virtual, aunque nos separen miles de kilómetros. En el campus virtual contamos con diferentes herramientas para realizar todo tipo de actividades, pero muy pocas permiten la sincronía y, por supuesto, no simulan el entorno físico del aula. Obviamente no todas las tareas o actividades que realizamos requieren un mundo virtual, pero puede ser un buen complemento cuando queremos que la situación sea similar a la que se da en el mundo real. Para simular la sala de reuniones de una agencia de publicidad donde los creativos se reúnen para llevar a cabo una sesión de brainstorming, puede ser interesante contar con un espacio en un mundo virtual. O para la simulación de un juicio en el que cada alumno de Derecho Online, por ejemplo, adopte un rol o un papel diferente. O para una reunión de preproducción. En fin, cada uno de nosotros puede ver su utilidad en diferentes prácticas y actividades que se desarrollan a lo largo del curso en su materia. En este módulo vamos a ver distintos aspectos de los mundos virtuales, comenzando por aclarar qué es un mundo virtual 3D o entorno inmersivo. También veremos cuáles son los principales mundos virtuales deteniéndonos en los dos más interesantes para la docencia, Second Life y Open Sim. También veremos el desarrollo de una metodología docente para trabajar en entornos inmersivos. Y finalmente mostraremos algunos casos de buenas prácticas docentes en estos mundos virtuales que os pueden ser útiles como ejemplo. De todo esto vamos a hablar a lo largo del módulo y para ello hemos preparado algunas actividades que creemos serán útiles y atractivas. Y especialmente hemos preparado un encuentro en Ciberbavia dentro de Second Life para aquellos que quieran conocer nuestras instalaciones. Esperamos que el módulo en su conjunto os resulte interesante. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!